Hola, soy Nélida Farías, me ocupo, estoy en el área de eventos a beneficio y bueno, deseo para el próximo año que se nos cumplan nuestros sueños, nuestros anhelos, aunque uno de los muy deseados por Tiflo ya se nos cumplió, que era tener nuestra nueva casa para el 2023, sigamos soñando. Felicidades.